Hola gente, hoy soy este dibujo animado y tengo que hablaros de algo importante. Tengo que hablaros de un documento que he redactado, el plan 2020, para ganar al PP. Para hacer el documento he usado ideas de muchos compañeros y compañeras. Hay ideas de Irene, de Juan Carlos, de Julio, de Carolina y también hay ideas de Teresa, de Íñigo, de Miguel, de Xavi, de Yolanda o de Alberto. Creo que las ideas diferentes pueden ser complementarias y hacernos más fuertes. En la segunda Asamblea Ciudadana de Podemos, Vista Alegre II, queremos adaptarnos a los nuevos tiempos. En el primer Vista Alegre construimos una maquinaria de guerra electoral. Tenía su lógica, ya que nos metíamos en un año de varias elecciones. Aquello funcionó y logramos 71 diputados y diputadas en el Parlamento dispuestos a hacer historia. Ahora, sin embargo, entramos en una época muy distinta. Hace unos meses, PSOE y Ciudadanos hicieron lo contrario de lo que prometieron a sus votantes y pusieron a Mariano Rajoy, el de Luis E. Fuerte, como presidente. Nos han dado Rajoy para rato. Nuestra tarea es la de hacer músculo y pelear una larga batalla, tanto en el Congreso como en las calles, una batalla contra la Triple Alianza, que quiere que nos resignemos y nos acostumbremos de nuevo a los recortes. Debemos construir un movimiento popular, fraternal y democrático para echar a Rajoy en 2020 y recuperar el país que nos han robado. Ese es el objetivo de Vista Alegre II. El que dé la nueva Asamblea. El cómo, mezclando tres ingredientes. Democracia, inteligencia colectiva y unidad. Es por ello que he escrito un documento político que busca encarnar estas tres ideas. Su nombre es Plan 2020, Ganar al PP y Gobernar España. Y recoge las ideas de muchos compañeros y compañeras. He querido diseñar una hoja de ruta en la que quepamos todas y todos y que permita construir la unidad en torno a un objetivo común de país. La unidad de Podemos, sin embargo, no son simplemente acuerdos por arriba entre familias y varonías. Eso es cosa de los partidos viejos. La unidad en Podemos se hace con las bases, con los inscritos e inscritas, se hace con la gente. Por eso el Plan 2020 está abierto a las aportaciones de todo el mundo. Leedlo, analizadlo y debatidlo para mandarme vuestras ideas a esta dirección. ¿Qué he querido explicar en este documento? Que las elecciones autonómicas y municipales de 2019 son claves para derrotar a Rajoy en 2020. Debe ser una prioridad dotar a los círculos y a los niveles municipales de Podemos de más recursos, más fuerza y más capacidades, haciendo especial énfasis en el medio rural. Que la plurinacionalidad debe ser definitoria también en Podemos y por ello la decisión de cómo acudir a las autoridades autonómicas y municipales deben tomarla las personas inscritas en cada territorio. Que la feminización de Podemos es un reto crucial en esta nueva fase y debemos seguir profundizando en ella con hechos y no solo con palabras. En el Plan 2020 explico esto y mucho más. Ahora te toca a ti. Envía tus comentarios y construyamos juntas un Podemos fuerte y unido para ganar al PP y gobernar España.